La Policía Local de Guadalajara había realizado un informe solicitando el internamiento del propietario de la vivienda que encendió su casa en la calle General Moscardo Guzmán. Un incendio que provocó el desalojo de 17 personas, 8 de las cuales fueron afectadas por el humo. Ha sido indicado este lunes la concejera de Seguridad Pilar Sánchez. Por parte de Policía Local, hace ya unas semanas, se hizo un informe sobre la actitud de esta persona en concreto y se mandó a Fiscalía solicitando que, por favor, se le incapacitara para poderle internar en algún centro. Y, bueno, pues en ese impas, por desgracia, pues ha sucedido lo que ha sucedido. Es cierto que los vecinos ya habían puesto alguna denuncia, vamos, más que denuncia, queja, a través de llamadas telefónicas. Incluso los bomberos también habían ido varias veces porque el propio propietario les había llamado para que abriera la puerta porque se había dejado las llaves dentro y luego era mentira o que se había producido algún incidente de incendio en la vivienda y luego era mentira. Tenemos que tener en cuenta que, lamentablemente, todo apunta a que esta persona no tenga problemas psicológicos. Y en estos momentos se encuentran en el hospital a esperar de ese informe psiquiátrico. Pilar Sánchez indicó que actualmente la policía científica y los bomberos están realizando las comprobaciones pertinentes para ver si pueden regresar los vecinos de la tercera y cuarta planta. Por parte del sargento de guardia de bomberos se determinó que los vecinos no podían pernoctar en sus viviendas. Con lo cual se les realojó en hoteles de la ciudad. El alcalde mandó ese realojo en los distintos hoteles. A la mañana siguiente se inspeccionó la vivienda por parte del oficial de bomberos y se determinó que no había daños estructurales en la vivienda y, por tanto, los vecinos de las plantas 1 y 2 pudieron volver a sus viviendas. No así los vecinos del tercero y de la planta 4 porque había muchos restos del incendio, cascotes, hollín y se determinó que hasta que no se limpiara toda esa zona por parte de la comunidad, pues que no era seguro que volvieran a sus viviendas. Hoy el oficial de bomberos y policía científica están haciendo la valoración ulterior y definitiva de la vivienda. Con lo cual, en cuanto tengamos ese informe, se dará conocimiento de las conclusiones y, sobre todo, ya valorarán si pueden volver ya a sus viviendas los vecinos de las plantas 3ª y 4ª. Tal y como confirmó la concejala de Seguridad, el propietario del mueble donde se originó el incendio en la madrugada del domingo fue detenido tras declararse autor confeso del fuego.